El sueño es necesario para nuestra supervivencia, ya que nos ayuda a recuperar la fuerza empleada durante el día para volver a la rutina con energía. La falta de sueño tiene consecuencias físicas y psicológicas, además puede provocar el deterioro social, laboral y de otras áreas importantes de nuestra vida. En este vídeo de Psicología Online te explicamos 15 consejos para conciliar el sueño y dormir bien. Trucos para dormir mejor 1. Practica relajación o meditación. Relajar cuerpo y mente te ayudará a conciliar el sueño y permitirán un mejor descanso y recuperación. Aquí arriba y en la cajita de información te dejamos un vídeo con una relajación guiada que te ayudará a relajarte para conciliar el sueño. 2. Prepara tu habitación. Píntala con tonos neutros, decórala de manera sencilla, mantenga una temperatura agradable y déjala recogida y ordenada antes de dormir. 3. Utiliza ropa cómoda para dormir. Un consejo para dormir bien es no usar prendas que te aprieten o que tengas que estar poniendo derechas cada vez que te giras porque tu descanso se verá afectado. 4. Escucha música ambiental relajante. Otra ayuda para dormirse rápido son los sonidos suaves de la naturaleza o de instrumentos musicales. Existen listas de reproducción específicas que puedes programar para que se apaguen solas y no interrumpan tu descanso. 5. Date una ducha o baño antes de ir a la cama. La sensación de limpieza y la temperatura corporal invitan al descanso. 6. Utiliza la cama solo para dormir. Nada de televisión o trabajo en ella. Si después de 15 minutos no consigues dormirte, es mejor levantarte y volver a intentarlo un rato más tarde. 7. Anota las tareas pendientes antes de acostarte para que no perturben tu mente. Cuantas menos cosas tengas en la cabeza, menos tardarás en relajarte y dormir. 8. Si haces ejercicio, deja un espacio de 2 o 3 horas entre tu realización y la hora de dormir. El ejercicio no se activa y eso es contraproducente para conciliar el sueño. 9. No hagas fiestas durante el día. Es mejor aguantar y hacer un buen descanso nocturno. Este consejo no es aplicable en niñas y niños pequeños. Ellos sí necesitan descansar durante el día. 10. No tenes demasiado y deja un espacio de tiempo antes de ir a dormir para poder descansar bien y tener un sueño reparador. El estómago lleno impide un correcto descanso y puede provocar pesadillas. 11. Leer antes de ir a la cama es mucho mejor que ver la televisión. Es una actividad tranquila y una de las técnicas para dormir rápido más utilizadas. Recuerda hacerlo fuera de la cama y con todo preparado antes de acostarte. 12. Prepara una alarma para estar más tranquilo. Además es recomendable levantarse en el primer toque de alarma y no apurar esos 5 minutos que tanto gustan, ya que nos dan más sueño y no menos. 13. No tomes bebidas excitantes después del almuerzo. Otro de los trucos para dormir del tirón es evitar los estimulantes. Puedes tomar café descafeinado o refresco sin cafeína. 14. Establece unas horas para dormir y para levantarte. Los primeros días te costará, pero a la larga establecerás un buen hábito. No intentes recuperar horas de sueño los fines de semana. Intenta mantener tu rutina con las mínimas modificaciones. Si tus horarios sufren muchos cambios, lo notarás durante la semana. 15. Aprende a gestionar tus pensamientos y deja ir las preocupaciones improductivas. Con el ejercicio de visualización que te dejamos aquí arriba y en la descripción, aprenderás a soltar aquello que te produce malestar. Si tu insomnio permanece por mucho tiempo, desde Psicología Online te invitamos a acudir a un psicólogo o psicóloga para que trate tu caso en particular. Si te ha gustado este vídeo te invitamos a suscribirte al canal para estar al día de todos los consejos sobre psicología que compartimos. Y no olvides darnos un buen like y dejar tu opinión en la cajita de comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.